Hola serpáticos, hoy vamos a hablar sobre el picaje. El picaje es un problema que vemos frecuentemente en la clínica diaria. Vemos loros con falta de plumas a nivel generalizado o bien en un punto localizado. A veces el propietario ve como su loros arranca las plumas y otras veces las ve directamente en el fondo de la jaula. La etiología del picaje es multifactorial y podemos encontrar en el mismo animal distintas causas, aunque generalmente hay una que es más determinante. Las causas del picaje son orgánicas, ambientales y comportamentales. Y en esta primera parte del vídeo sobre el picaje vamos a hablar sobre las causas orgánicas. Una de las causas del picaje son los parásitos, que pueden ser externos produciendo picor en nuestro loro o internos provocando malnutrición. Los déficits nutricionales también provocan el picaje cuando la alimentación no es equilibrada. Las enfermedades hepáticas también pueden producir el picaje y pueden ser ocasionadas por patógenos infecciosos, como la clamidia o atoxoplasma, o bien secundarios a problemas nutricionales, lipidosis hepática o enfermedades metabólicas. Otra de las causas que provoca el picaje en los loros son las enfermedades que afectan a la piel y a las plumas. Pueden estar causadas por bacterias provocando policulitis, por hongos o por virus, principalmente el circovirus y el polonavirus. También tenemos reacciones de alergia o hipersensibilidad que pueden provocar el picaje en casos de intoxicación por zinc o en alteraciones hormonales como el hipotiridismo. En Selvática nos preocupamos por la salud de tu mascota exótica. Si tienes cualquier duda, puedes contactar con nosotros a través del teléfono, del mail o de redes sociales.